Saludos aquí Fico Cañera de Cinexpress y vengo con la video reseña de la nueva película de Neon Studios, I, Tonja. Es una película clasificada R, dirigida por Craig Gillespiele, está protagonizada por Margot Robbie, Sebastian Stan, Bobby Cannavale y Alison Jane y la película básicamente hace un recuento en la vida de esta figura pública trágica de Tonja Harding, que básicamente en un momento fue una de las mejores patinadoras sobre hielo profesionales de los Estados Unidos y del mundo entero y básicamente recuenta su niña y su crianza convirtiéndose en una de las mejores patinadoras, incluyendo el escándalo del 1994 que involucraba a la competencia Nancy Kerrigan que terminó lesionada debido a un complot en donde le metieron un tubazo en la rodilla abriéndole las puertas a Tonja Harding en las competencias que le seguían. A Tonja me gustó bastante, pero me gustó bastante por las actuaciones y no tanto por la película en sí. Ahora, entre las cosas positivas y que me gustaron mucho de la película definitivamente es el estilo del director y de los escritores en donde hacen que la película sea un tipo no comentario, o sea, no burlándose, sino incluye entrevistas con los diferentes individuos en la vida de Tonja Harding y de Tonja Harding. También incluye en algunos momentos en que los personajes rompen la cuarta pared, el fourth wall, tipo Deadpool, y le hablan al público. Y me gustó que en vez de ser una autobiografía, un biopic, pues la hacen pero de tipo, no quiero decir burlándose, pero tipo de presentándote todas las fichas y que tirando a comedia, pues tú te rías de todas estas fichas y las cosas locas que estos personajes hacen. Así que ese aspecto me gustó mucho, que se fue por el lado de la comedia en vez de que fuera algo serio. Por supuesto, las actuaciones son buenísimas, y Margot Robbie se sigue convirtiendo en una de las mejores actrices del mundo entero. Aquí hace tremendo trabajo interpretando a Tonja Harding y además de físicamente convertirse en parecerse en ella, además de eso hace tremendo trabajo en darnos esta personalidad que era rebelde dentro del deporte, en donde usualmente las muchachas bailaban su rutina de ballet, música clásica de piano, ella pues quería bailarlo a Lina Skinner o quería bailarlo a música rock o country, que siempre iba contra la corriente. Y Margot Robbie hace tremendo trabajo proyectando esa personalidad de la misma Tonja Harding de verdad. Y también por ejemplo fumaba entre los breaks de patinar, cosas así. Así que Margot Robbie hace tremendo trabajo y justifica, sí justifica que la hayan nominado para mejor actriz en los Óscares. Todo el mundo es muy bueno, me sorprendió Sebastian Stan, que uno lo conoce como Winter Soldier, pero la que se lleva la batuta aquí y sobresale a la película es la actriz Alison Janney, que hace de la madre que es básicamente horrible y es la que básicamente forma y cría a esta muchacha y la convierte en esta patinadora con bastante éxito. Así que ella se roba el show, además de que es cómica, pienso que de lo horrible que es, pues también da risa y pienso que se roba el show, así que de seguro, no tengo duda de que va a ganar el Oscar de mejor actriz de reparto. Así que las actuaciones son muy buenas. Algo que me gustó también de Tonja es que toca el tema de como la crianza es bien importante en una persona, como puede para bien o para mal formar esa persona en el futuro, cuando crezca. En el caso de Tonja Harding vemos como el ambiente donde ella creció y de la manera que su madre, que es horrible, la crió, pues luego adelante va a tener repercusiones en el estilo de vida de ella, su personalidad y las decisiones que toma. Y eso me gustó mucho, que la película te hace un enfoque en eso. También me gustó que la película, al final de todo, tú no vas a terminar ¡Ay, pobrecita, Tonja Harding! Ni tampoco vas a estar ¡Ah, Tonja Harding! ¡Ay, ella es mala! ¡Qué mala persona! No, la película, de la manera que te presentan las cosas, tú te vas a entretener viendo esto, pero al final del día, tú como audiencia, te dejas las puertas abiertas de que tú decidas por ti solo. O sea, que la película no está del lado de Tonja Harding ni está en contra de Tonja Harding, simplemente te presenta toda la ficha y el público tiene que decidir qué es lo que quieres pensar o por qué quieres recordar a esta figura trágica de Tonja Harding en el futuro. Entre las cosas negativas no son muchas, pero pienso que llega un punto que la película se va demasiado al extremo y los personajes, algunos de ellos, son básicamente caricaturas. Y pues eso puede sacar a uno de la película. Sí, están yendo por la comedia, pero llega un punto de que ya es demasiado exagerado. Y eventos que pasan, que son tocados superficialmente, pues también son exagerados. Son como a veces tú ves en los programas de televisión que hacen un recuento de un evento y pues obviamente para poder causar emoción y entretener, pues son sobre exagerados. Pues eso sí se siente la película entera, especialmente con estas caricaturas. También puedo entender que la película sea una comedia, pero mucha gente pues no le, a gran parte de la audiencia no le dé risa porque es un humor seco, es un humor oscuro yo diría. Y aunque pues a mí me guste ese tipo de humor, puedo entender que hay gente que sea pues un turn off y digan, esta película no es tan cómica de verdad. Y por último, el trabajo CGI, los efectos visuales, aunque mayormente están bien hechos en las secuencias de tener a Margot Robbie, su cara, incorporada al cuerpo de una persona patinando, se ven bien. La película decide, el director decide en hacer algunos slow motions y cuando hacen los slow motions, tú notas que está la cara de Margot Robbie sobreimpuesta y se ve medio sketchy y se nota que es CGI. Y sí es nitpicking, pero para una audiencia que hoy día está inundada de CGI en el cine, creo que se van a dar cuenta de que cuando sale se ve raro y se nota que no es Margot Robbie dando piruetas o haciendo el triple axel sobre el hielo. Así que creo que eso sería un fallo. En fin, ahí Tonya termina siendo un entretenido y cómico recuento superficial de la vida entera de Tonya Harding. Lo chévere es que te enseña todas las fichas, incluyendo las caricaturas y los eventos súper exagerados de la vida de ella, incluyendo el escándalo del 94. Y al final de todo, te deja que tú decidas qué pensar sobre lo que pasó y sobre esta trágica figura de Tonya Harding. Así que pienso que Margot Robbie hizo tremendo trabajo y pienso que Alison Janney se roba la película como la horrible madre que su crianza luego afecta al personaje de Margot Robbie en un futuro. Así que yo le he dejado 3.5 estrellas de 5 estrellas a iTunes, ya estrenó hoy en los cines Fine Arts. Vayan a verla, suscríbanse al canal de YouTube para más videos, reseñas y contenido en vídeo. Y apóyenme en patreon.com slash fico canjiana. Hasta la próxima, nos vemos en el cine. Gracias.